Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Solar Junior. Solar, creo que ni cómo preguntarte cómo te sientes rumbo a esta función que presenta Robles Promotion el próximo 2 de diciembre. Enfrentar a tu padre. Compártenos, por favor, cómo estás viviendo estos días. Pues mira, es un cúmulo de sensaciones. Me siento nervioso, me siento emocionado, me siento ansioso. Es difícil, ¿no? Enfrentar a mi padre en este caso, bastante difícil, pero también me da mucha emoción poder darme cuenta qué tanto he avanzado, qué tanto me he quedado. Es como un examen, creo yo, para abierto al público. Emocionado. Y pues bueno, la verdad es que no sé cómo vaya a reaccionar ese día ya que esté frente a frente contra mi padre. Y pues bueno, ya veremos qué sucede ese 2 de diciembre. ¿Se ha puesto a pensar Solar Junior? ¿Qué tanto conoce como rival al buen Solar? Sí, la verdad es que sí me he puesto a pensar. Digo, ha sido mi profesor desde que inicié en esto de la lucha libre. Sé sus movimientos, sé quizás sus debilidades, pero una vez arriba del ring todo eso queda atrás. La verdad es que a veces sales o sacas llaves que ni tú sabías que existían. Creo que me lleva una ventaja enorme que es la experiencia que él tiene. Y a pesar de que sí, he entrenado toda mi vida con él, creo que si él quiere ese día arriba del ring, si él quisiera cambiar su estrategia contra mí o cambiar su estilo, lo puede hacer sin ningún problema, porque mi padre se acopla a cualquier estilo, pues bueno, ahí veremos qué sorpresa, ¿no? Nos llevamos, o se lleva él, ¿no? Ese día 2 de diciembre en la San Juan Patitlán. Quizás es el rival que más te conoce. Podríamos hablar de uno de los más complicados en tu carrera. Por supuesto, pues mira, es mi profesor. Él al igual sabe mis movimientos, sabe mis debilidades, sabe por dónde puede llegarme, por dónde se le complicaría un poco más. Entonces, sin duda alguna, el rival más difícil, no solo en eso, sino que es un luchador, una persona muy fuerte, con una lona recorrida extraordinaria, con muchísima experiencia. Y sí, sin duda alguna, va a ser una batalla bastante recio, bastante fuerte. Y creo que a la gente le va a gustar mucho este enfrentamiento. Regresar también con Robles a la San Juan Patitlán, que te merece, porque al final es una arena de bastante, bastante tradición. Así es. Yo estoy muy agradecido con Robles Promotion, porque estos encuentros son muy extraños, creo yo. Es mucho más fácil ver dinastía contra dinastía que una dinastía en contra de sí misma. Pero contento, la verdad te digo, a ver qué nos depara ese día. Y pues bueno, nada más que agradecer a Robles, también a mi padre, porque sé que él también debe estar pues con un cúmulo de sensaciones, de emociones. Pero bueno, creo que los dos somos luchadores profesionales. Y creo que esta función va a dar mucho de qué hablar en un futuro próximo. Y lo comentabas, ¿no? Al final puede ser un examen, no solamente tener enfrente a tu padre, sino también que el público los va a ver frente a frente, que es el mayor de los sinodales. Exactamente, exactamente. Eso es algo que me tiene muy, pues no sé cuál sea la palabra correcta, la verdad. Me emociona el poder enfrentarme en una lucha a ras de lona contra mi padre, porque te repito, pues los dos conocemos nuestros estilos, son muy parecidos y creo que puede salir algo bastante interesante de este duelo. Pero pues una vez estando arriba con la adrenalina, con la euforia de la gente, y sobre todo en San Juan Patitlán, a mí es una arena que me gusta mucho por la cercanía que tiene el público del ring. Subes a las cuerdas y los tienes a un metro a lo mucho, y eso influye muchísimo. O sea, la vibración, la energía que la gente te transmite influye mucho. Espero no salirme de control, que esto no influya en mi serenidad, por así decirlo. Pero sí, la verdad es que la gente y esta arena influyen muchísimo. Y pues, bueno, no hay que tener un pronóstico completamente certero. Pueden salir muchas cosas, muchas sorpresas, le llamaría yo. Y pues bueno, espero ya poder estar ese día calmado, con la frente en alto, y sobre todo respetando en todo momento la figura de mi padre. Porque a pesar de que vamos en esquinas diferentes, creo que el respeto arriba del ring sí lo puede haber, sí existe. Y pues bueno, repito una vez más, la gente se ve muy contenta de este duelo, porque creo que es un duelo bastante interesante, que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, pues no me queda más que agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, y que quede abierta la invitación para este próximo 2 de diciembre con Robles Promotion en la Arena San Juan Pantitlán. Exactamente, los espero a todos el 2 de diciembre, Arena San Juan Pantitlán a las 8 de la noche. No se lo van a perder, anticípense con sus boletos, va a haber 10 cortesías dobles, estén pendientes en esta página de la tijera, y aprovechenlo porque los boletos van a volar. Su amigo Solar Junior los saluda. Su amigo Solar Junior los saluda.